de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La Fórmula. Bueno, eh. Las redes sociales de nosotros. Por supuesto, estamos a través de laformularadio.do, nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube, La Fórmula Radio. TikTok, como La Fórmula Radio también, que creo que la pito iba a poner a Kenny, claro. Hay que hacer uno, mi amor, el grupo entero. Ay, sí, muy claro. Hay que subir un TikTok. Porque yo veo, mi amor, a la guándole y en Nueva York, pa' donde ella anda, amor, haciendo TikTok y todo. Oh, claro, la guándole, guándole, guándole. 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 La veo, mi amor, en TikTok. Mala como ella sola, pero lo hace. Mi amor, por entonces le agarró el gusto. Lo hace, mi amor, aunque sea malo. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero de verdad, miren, señores, estamos y vamos a hacer comunicación en este instante con una dominicana que enaltece nuestra bandera y bueno, y justamente el día de ayer, pues, me llegó su nombre y hablamos de Cris Mercado. Es una diseñadora que inicia oficialmente mañana junto al actor puertorriqueño, mexicano y del mundo, como es Carlos Ponce, a través de la cadena Discovery, con un nuevo reto profesional, así que en la línea telefónica desde la ciudad de Miami, hablamos con esta dominicana, Cris Mercado, un aplauso para ella. Bienvenida a la fórmula radio, Cris. Gracias por aceptar nuestra llamada. No, y gracias a ustedes por invitarme. Así es, Cris, ¿hace cuánto tiempo ya decidiste agarrar maleta como dominicana después de que te graduaste de la universidad y decir, bueno, voy a conquistar mis sueños y entiendo que puedo hacerlo en otras aguas? Yo me y en febrero del 2008 ya yo estaba en Nueva York. Uy. Sí, estudié arquitectura y ahí en ese momento estaba como que no sabía qué quería hacer, me gustaba la arquitectura, pero amaba la televisión, amaba el cine, y justo en ese momento estaba trabajando con la Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Correcto. El expresidente Erónel Fernández. Y le planteé a él la posibilidad de venir para acá y estudiar producción y actuación, y ellos me ayudaron, me proporcionaron una beca. Excelente. Vine, estudié eso, y una cosa me llevó a la otra y ahora hago diseño de producción, de televisión, y pues ahí, nada, llegué a trabajar en este proyecto con Carlos Ponce, que como ustedes dicen, sale mañana a las 10 de la noche en el canal Discovery Familia. Mi vida, mi amor, mi tesoro, la pitoniza de este lado, ¿cómo estás? Bien, mi vida, mi corazón. ¡Ay, Dios mío! Mi vida, háblanos un poquito acerca de este concepto y de este programa que sale mañana. Bueno, este concepto ya existe acá en los Estados Unidos de la mano de los hermanos Scott. Scott and Drew de Property Brothers. Exacto. Que son los gemelos que hacen remodelaciones de casa, ayudan a la gente. Ok. Y justamente decidieron hacer una versión donde invitaban artistas reconocidos en los Estados Unidos para hacerle sorpresa a personas que a ellos, que ellos quieren, que son importantes en su vida. Así es. Entonces se ha hecho la versión en México, que ha sido todo un éxito, y pues Discovery decidió hacer una versión en español para los Estados Unidos y Latinoamérica. Y ahí tenemos una dominicana, entonces. Y ahí tenemos a Cris Mercado. ¡Aplausos para Amy, amor! ¡Interesante! Ay, ay, ay. Cris, bueno, tú hablas de este proyecto que inicia justamente mañana en esta gran cadena, pero también yo quiero poner en contexto y que seas tú, que hables un poquito. Miren, Cris ha trabajado para el ganadora de premios Emmy. ¿Cómo? Porque se ganó este reconocimiento porque ella fue la diseñadora de, para NBC, del programa de Kelly Clarkson. Pero también Desperta América, Telemundo, TV Azteca, es decir, háblanos un poquito al rojo vivo, la silla caliente, es decir, Cris, pero te has quedado tú con el mercado. Y todavía falta más. ¡Latín Grammy! ¡Latín Grammy! Para decir, ¿verdad? Que está a la vuelta de la esquina. Sí, pues de hecho, yo tuve la dicha de entrar en el equipo de Univision como empleada de Univision a hacer escenografías. Y a través de ese momento se me abrieron un montón de puertas. Y entonces, trabajando allí dije, no, yo tengo que, ¿sabes? Alzar vuelo y abrir mi compañía y arriesgarme. Porque si no me voy a quedar haciendo lo mismo durante muchos años. Y entonces, en el 2018 abrí mi compañía, Cris Mercado Design. Ok. Y entonces, a raíz de ese, o sea, a partir de ese momento, no sé, de verdad que Dios me ha bendecido de una manera que no puedo ni explicar y a ver si digo, Diosito, de verdad, yo me merezco todo esto. Gracias. Si Dios te lo está dando, mi amor, es porque tú te lo mereces, mi cielo. Porque si no, mi cielo, seca tuviera. Cris, un placer. Recibo súper, súper bien. Y nada, he trabajado en, en, en el, en el mercado anglosajón para CNBC, CNBC, como tú mencionaste. Trabajé en, en el proceso creativo de Kelly Clarkson Show y me gané un Emmy, que para mí así, es como en, en la televisión acá. Es el Oscar. El premio más grande que te puedes ganar como, como presentadora, como diseñadora, como lo que sea. Ok. Y eso lo gané en medio de la pandemia. Recién parida de mi bebé, que ahora mismo tiene dos años, al mes me llegó la notificación de que, bueno, te ganaste un Emmy. Entonces, el 2020 fue muy duro para mucha gente, pero para mí fue un año de infinidad de bendiciones, que, que todavía el día de hoy, vuelvo y repito, Diosito. O sea, gracias. Amén, amén. Un placer, Cris. Elmer Félix, Elmer Félix, editor de espectáculo del Nuevo Diario, y aquí con esta gente bella de la fórmula. Me gustaría saber, después de escuchar todo esto, de que has sido ganadora, de que has representado a la República Dominicana de manera tan alta, retos antes de, de tú iniciar todo esto, nunca te creíste que, que llegarías tan lejos en este, en este proyecto, que cuando lo estabas trabajando, no, para tú hacerlo, nunca te viste con, con algún reto para poder hacerlo. ¿En cuál proyecto en específico? No, no. En tu vida, en tu carrera, en tu carrera, en tu carrera, en tu carrera. Ah, en la industria, en la industria. Salir de República Dominicana, mi amor, en la industria. A trabajar para, fuera. Mira, salir de República Dominicana. Bueno, tengo la, la, la dicha, gracias a que mi mamá y mi papá, como que fueron visionarios desde, desde antes de yo nacer, mi mamá dijo, me voy a Nueva York y voy a dar a luz allá, porque si ella se quiere ir, que tenga, que sabe, que sea, tenga doble ciudadanía. Entonces, por ahí, por lo menos, pude entrar sin ningún tipo de problema legal, que no es lo mismo para, para mucha gente que trata de llegar aquí y, y abrirse camino. Eso por un lado. En cuestiones de labor, mira, yo fui mesera. Yo, y yo fui secretaria. Yo hice traducciones de, de productos de, de pelo, de inglés, de español a inglés y de inglés a español. Trabajé como recepcionista. O sea, yo hice un montón de cosas hasta llegar a encontrar como que este, eh, donde estoy ahora mismo, que fue como alrededor del dos mil trece, que, eh, encontré como que un, un, ¿cómo se dice? Como un merge. Sí. No me llega la palabra en español. Una oportunidad. Una brecha. Una brecha. Una oportunidad. Entre, entre la televisión y lo que estudié, que fue arquitectura, y empecé a hacer videos de música que son súper, súper, súper trabajosos. O sea, es de lo que, de lo que menos disfruto hacer, porque es mucho trabajo en poco tiempo. Y entonces, de ahí en adelante fue como que todo fluyendo. Cada proyecto ha sido como, como, eh, todos tienen sus retos. Ahora mismo estoy trabajando todas las activaciones alrededor de los, de los Latin Grammy. Wow. Está el show principal, pero al, en, en paralelo. Estamos trabajando, eh, unos premios que se llaman Leading Ladies, que son las mujeres pioneras. Correcto. En el mundo de la música. Wow. Eh, los, los premios especiales, que son los que no salen al aire. Sí. Y también el showcase de los, de los nuevos mejores artistas. Best New Artist. Y estoy haciendo todas esas escenografías. Uh-huh. En paralelo. Para el Latin Grammy de este año. Wow. De este año. Sí, ahora en noviembre en, en el Mandalay Bay en Las Vegas. Yo cargo paneles, more. Oye, yo cargo paneles y pego cables. Y las luces también. Y las luces. Y cagamos no, mi amor, cargo. No venga pegándote, que la que va soy yo. Ay, Cris, Cris. No, tú no tienes visa. Cris, mi vida. Todos las tenemos. Cris. Y de trabajo. Exactamente. Cris, soy experta, ¿ok? Sí. Cris, mi vida, tú sabes que a mí particularmente me gusta el chisme. No sé si tú lo sabes. Ajá. A mí me encanta mi vida, entonces. Dale, dale. Un ejemplo, tú estás en un trabajo de hombres. Porque, óyeme, arquitecta, diseñadora de escenografía, que es un trabajo muy pesado y todo eso. Correcto. ¿Cómo ha sido, mi amor, la aceptación, tú como mujer, en un trabajo así como de que he dirigido por hombres? ¿Te han respetado una mano muerta? Cris, muchacha, pa, y te dan por atrás. ¿Cómo tú? ¿O tú has dado tu par de galletas? ¿Tú has dado tu par de galletas? ¿Y tu boche? No, para nada. Aquí son muy profesionales. Aquí cualquier cosa, tú te ganas una demanda. Ok. Entonces, por ahí, en ese sentido, nadie, nunca he sentido ningún tipo de discriminación. Ok. Todo lo contrario. Sí, cuando, y para mi esposo a veces es shocking cuando él va a un set que estoy haciendo, que yo soy la única mujer, aparte de mi asistente, y el resto son los que están montando luces, los que mueven la grúa, los carpinteros, son todos hombres. Y en ningún momento me he sentido como objetizada, objectified, tengo problemas en la traducción de inglés a español. Tranquila, tranquila. Pero una cosita. Nunca me he sentido así, nunca he sentido discriminación. Bueno, al principio sí costó por ser joven, por ser joven, más que por ser mujer. Ser joven. Las personas que hacen este tipo de trabajo acá tienen años y años. Yo tengo apenas 10 años en total de carrera y con la gente que he competido en estos premios que he ganado son personas que tienen 20 y pico de años, 30 años haciendo lo mismo. Entonces, sí se me cerraron muchas puertas y todavía hoy, aún con todo eso que ustedes escuchan, a mí se me cierra puertas porque soy muy joven. Porque eres joven, increíble. No porque soy mujer, sino porque soy muy joven y no tengo la experiencia. Oye eso. Con todo. Con ese corre con lo que tú tienes. No, 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 pero es verdad. Es que sin experiencia. Wow, mira, justamente, no iba por el tema de la discriminación, pero cuando te preguntan de dónde eres, ¿dice que eres dominicana o que eres gringa? No, yo digo que soy dominicana. Yo siempre he dicho que soy dominicana. Mi hija es dominicana-venezolana. Hay todo un debate entre si es venezolana-dominicana o dominicana-venezolana. Es dominicana-venezolana. Es que yo viví toda mi vida en República Dominicana. Así es. Yo me mudé a los 22 años. O sea, mi mamá hizo lo que Donald Trump quería quitar, que era que tú pudieras venir, dar a luz, y tu hijo, por ende, ya de una, es ciudadano americano. Sí. Eso fue lo que mi mamá hizo. Mi mamá lo hizo con nosotros cuatro. Los cuatro vino. ¡Ay, tengo un dolor! Oye. Y no la dejaban salir porque tiene un dolor y está embarazada. Se nota que es dominicano. ¿Daba a luz? Es un gato para el que tenga visa, que quiera hacer... Ay, 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 Cris, dale, Perris. Hola, Cris, la Perri de este lado. Mira, mi pregunta para ti es, tú vas a trabajar en casa de famoso y todo eso, y tú sabes que el dominicano es re guindado o enganchado. Entonces, el dominicano le gusta un intercambio y no le gusta pagar. Esa gente te va a pagar tu cuarto a ti o es por intercambio. Mori, mori. No, ahí no puedo. Dale, dale, Cris. Mira, ya se filmó todo. Ok. Ya me pagaron. Ah, bueno. Ya me pagaron, pero no son las casas... El concepto es que Zion, Gaby Espino, Cristian de la Fuente, tienen personas en su vida que son importantes. Entonces, ellos le están regalando una remodelación a esas personas. No estoy entrando a las casas de ellos, sino a las casas de las personas que ellos aman. Pero, Cris, hay un... Ajá, ok, discúlpame que te interrumpa, pero te ha tocado ir a casa de famosos, ¿verdad? Sí, me ha tocado. Que te llaman y que tú no sabes que es un famoso. ¿Te ha pasado? No me ha pasado así, pero sí he ido a casa de famosos sabiendo a dónde voy. No me ha pasado así. Así no me ha pasado. De este trabajo que sale oficialmente mañana en todos los Estados Unidos, el trabajar con Carlos Ponce, que es un hombre que se ha diversificado dentro del mundo del entretenimiento. ¿Cómo fue para ti estar ustedes los dos trabajando de la mano como protagonista de esta producción? Mira, no sé si siguen a Carlos Ponce en la red. Sí, sí, sí. Claro que sí, por eso te hablo. Pero lo que ustedes ven en las redes es lo que Carlos Ponce es. Es una persona, y yo sé que todo el mundo que trabaja en televisión dice, ¡Ay, fue excelente trabajar! No, o sea, te lo digo así como que muy abiertamente. Yo llegué muy nerviosa, aunque tengo un poquito de experiencia. Obviamente no tengo la experiencia que tiene Carlos de, si me va a matar, pero cuarenta y pico de años en la televisión. Sí, 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 sí. En la televisión, mora, ya tú sabes. Exacto. Y yo llego allí y él me dice, mira, I got you. No te preocupes, que lo vas a hacer bien. Tú eres diseñadora, ¿verdad? Sí. Yo soy presentador. Estamos perfectos. Y así fue todo. La producción fue un poquito complicada porque era mucho que grabar en muy pocos días. Claro. Porque él tenía una agenda muy complicada. Ahora mismo está en Turquía. Y hasta el lograr hacer promoción con él, estando en Turquía, ha sido súper difícil. Entonces, pero trabajar con él es sumamente profesional. Es una persona muy amigable. Llegaba al set y era todo el mundo buenos días, un beso, un abrazo. Yo decía, tengo set. No te preocupes, yo te traigo el agua. Bajaba del trailer, me traía un agua. Y yo, no, no es necesario. No, no, es que ya voy a salir y te traigo el agua. Soy una persona súper, súper cordial. Y los tres personajes con los que nos tocó trabajar, los tres artistas también. Pero si te puedo decir, para mí se destacó así, en ese ángel que tiene ha sido obviamente él. Porque fue, estuve grabando con él 15 días consecutivos. Pero de Gaby, de Zion y de Christian, para mí un shock fue Zion. Porque viene de este mundo del reggaetón. Correcto. Hay toda como una idea de cómo son los reggaetoneros. Que los reggaetoneros son pesados o que los reggaetoneros están en un viaje. No es el caso de Zion para nada. De hecho, el Antrash, el grupo que anda con él, es familia. O sea, es un grupo muy unido. Han viajado todo el mundo juntos. Hasta las hijas de la gente que estaba con él, estaban ahí. Y fue ese, cuando vean ese episodio, si logran verlo, se van a dar cuenta. Eso se va a transmitir en cámara porque de verdad que la vibra es muy genuina y muy agradable. Ya, Elmer, por último. Exactamente. De todo eso que estás hablando, de toda esa vivencia, uno de los momentos más memorables que te van a dejar marcada dentro de esta grabación. Uy, Dios mío. La transformación de la señora de Christian de la Fuente, su reacción a ella verlo. Ok. No puedo decir mucho. No, 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 tranquila. Tranquila, acabo un momento. Pero todos estábamos llorando. Ya. Todos. Todos, porque la señora es, o sea, es una señora que hace empanadas para sobrevivir y le cambiamos su casa. Wow. Y no, es una, no, eso ha sido así como que la señora es tan dulce. Mi mamá está en la república. Sí. Entonces era así como que, ay, mi doña, venga. Mi vida, una preguntita, mi cielo, ya para finalizar, la pitoniza de este lado. ¿No te gustaría ese proyecto traerlo a la república dominicana, mi amor, para arreglar casas aquí, para que comience con la mía, que está desbaratada? Claro que por supuesto. Está desbaratadita, amor, eh. Yo tengo años tratando de hacer proyectos en República Dominicana. Ok. Tengo un gran amigo mío, que es un ángel para mí, que es productora ya, José Ceballos, ha estado conmigo tratando de, ¿sabes? Vamos a hacer esto acá. Vamos a hablar con René, habla con René. Bueno. René Brea. Bueno. Por ahí voy. Ah. No puedo decir nada. No digas mucho, no digas mucho. Creo que finalmente se me va a dar, porque también está la posibilidad de llevar a mi hija y a mi esposo a República Dominicana, de estar en casa y trabajar, que no lo he logrado. Solo he hecho un proyecto allá que fue un after party para los soberanos, que fue de viva hace varios años, antes de la pandemia, con WQ Productions, Wandro Quiroz. Ok. Y después de ahí no he vuelto a hacer nada ya. Entonces, para mí, si alguien me está escuchando, un productor, Cris Mercado, crismercadodesign.com, ahí está mi contacto, me pueden llamar. Claro. Como vamos a trabajar juntos, porque yo voy contigo para allá a cargar luces. Y yo te consigo a René, more. Te conseguimos a René y al pueblo. Pero yo como que ni se pega, se conseguimos. Claro, se conseguimos. Hasta yo me voy a pegar, amor. Porque tú como sea, Cris, yo que la traga a la forma. No, mamá, yo estoy haciendo mi diligencia. Yo también he ganado. Ya tú tienes un malla, amor, déjame arruinar. Ay, ay, ay. Pues, Cris, mira, agradecerte esta conexión contigo, que nuestra audiencia conozca del trabajo maravilloso que has hecho y que has creado a través de tu nombre y de tu calidad profesional y desearte lo mejor, que rompan el rating en el día de mañana a través de Discovery. Así mismo. Gracias, un placer, un saludo, un beso grande a todos. Los quiero. Gracias. Un placer enorme. La gente te puede seguir en redes sociales como Cris Mercado, ¿correcto? Cris Mercado Star. Ah, Cris Mercado. Porque está, estoy una estrella. Ah, ok. Cris Mercado Star en su cuenta de Instagram y las plataformas. Felicidades por todo lo bueno. Gracias. Y bueno, y vamos a estar dándote seguimiento. Gracias, Cris. Tienes una casa aquí en Fórmula Radio. Chao. Que ni mi vida. Bye, cuídate. Y que el público de la Fórmula se dé cuenta que no solamente, mi amor, los dominicanos estamos triunfando quizá como actores, como presentadores, mi amor. Hay muchas profesiones que a nivel internacional, mira como Mario Peguero. Totalmente. Lo tuvimos la semana pasada. Hay muchos dominicanos que están, mi amor, trabajando a nivel internacional en muchas áreas que mucha gente no conoce. Y si usted entra, mi amor, a la página de esa joven, ve la escenografía que ella ha realizado, que yo quedo loco, mi amor, aquí, en República Dominicana no hay programa con escenografía así. Ni el de Brenda Sánchez que viene nuevo. Ya salió. Eres de rato. Ya salió. Oye, ahorita hablamos con Brenda, muchachos. Exacto, date tranquilo. Ay, Dios. Vamos a la pausa, señores. Gracias. 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 Gracias.